Amigas y amigos de la música, sonó la acampada. ¿Cómo les va? Soy Osvaldo Príncipe. Nací el 14 de diciembre de 1956 en Mercedes, Buenos Aires, y viví en la calle 11 hasta los 19 años. Después llegué a Capital. Soy relator deportivo desde la época de William Boo o más o menos. En febrero del 2022 cumpliré 50 años en el oficio. Tres palabras que me definan trabajo, sacrificio y vocación. Si alguna vez hice yoga, nunca lo hice y por ahora no lo pienso hacer. ¿Como cocinero? No, no, no. No soy un buen relator. Creo ser un buen cocinero de lo que me gusta comer. Actividades que hago en la semana. Guardo mis días de fiaca para levantarme tarde. Camino regularmente unas 15 cuadras y disfruto el tiempo libre. Me encanta que el teléfono me sorprenda. Bueno, mis amigos, esta fue mi presentación. Ahora empezamos con el programa. Mi carrera empezó en el año 72, en enero del 72, en Mercedes, en mi ciudad, en la radiodifusora oral música hogar. Siempre trabajé con el boxeo, no con otra cosa. A veces la vida me llevó a elaborar en otras actividades que yo considero de artistas de circo y variedades. Me plegué ahí. Hice todo lo que pensaba poder hacer dentro de lo que ha sido la cobertura del boxeo. De pequeño quería ser guardabarrera porque había estudiado el oficio, era poca acción, todo el día sentado y podía escuchar mucho la radio. Esa era mi realización a los 12 años de edad. Vamos a los videos. Puesto número 5. Damas gratis. No te creas tan importante. Tema que se tocó en la inauguración del estadio de mi querido estudiante de La Plata hace un par de años. Wikipedia dice que hice cinco peleas a Mateus. Es correcto, pero no perdí cuatro. Perdí tres. Una fue sin decisión y la restante la empaté. La que empaté fue con Carlos Nani. Perdí con los dos hermanos Lencina, con Lito Lobos y la sin decisión fue con el gordo Quirper Ruelo. Todo está comprobado en afiches y en recortes. Es verdad. No era bueno, maldito. No era bueno. Bueno, pero qué querés. Por 20 pesos la entrada. Ver a Floyd Mayweather. Y en el puesto número 4. Abel Pintos y los Ángeles Azules. Y la hice llorar. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene... Mi actualidad laboral, por suerte, ha mantenido continuidad en este tiempo de pandemia. Estoy en TNT Sports con artistas del Knockout. Cuarta temporada del programa de reportajes a boxeadores. Y con Diego de la Sala y equipo en palo y afuera. Hace 33 años que escribo, boxeo en el diario La Nación y tengo mi columna los días sábados. En la 2x4 seguimos con el Tango Libro Boxing Club. En merced a una cortesía en este tiempo de exclusión del personal de Radio del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Pero se nos ha respetado la fuente laboral y vale la pena destacarlo. Y en las redes, el Instagram, Osvaldo Príncipe Ok. Y nuestro canal de YouTube, Príncipe Boxing Club. Bueno, por ahora eso. Esperemos que se agregue alguna cosita. Ya estamos en la mitad del programa. Puesto número 3 del ranking. Los Palmeras con Andrés Calamaro. El tema Asesina. Anécdotas. En 65 años de vida y 50 de carrera. Hay tantas, pero tantas. Te contaría una. El día que con los muchachos de boxeo de primera en Nueva York descartamos a Donald Trump. Nos quedaba simplemente 20 minutos en un video beta y en una conferencia de prensa. En su hotel habíamos optado por entrevistar a Fernando Vargas y a Iván Robinson y dejarlo a él a un costado porque no nos alcanzaba la cinta. Llegamos y el único que estaba en la conferencia, en el desayuno de su hotel, el Trump Plaza de la Quinta Avenida, era él. Dijimos, good morning, y todos a trío, good morning. ¿Lo hacemos? No, no nos alcanza la cinta. Priorizamos a Fernando Vargas. Qué pena. ¿Cuánto valdría ese reportaje hoy en día? Puesto número 2. Juanes, la camisa negra. Bueno, vamos llegando al final del programa y ahora vamos a hablar un poquito de algunas costumbres buenas o malas que tiene quien les habla. Cuando relato boxeo, hoy a modo de uniforme ya uso saco negro y corbata al tono. Poco color. Odio el pañuelito en el bolsillo. Y cuando juega estudiantes, decoro el televisor con los seres queridos pinchas que ya no me acompañan y les hablo como si estuviésemos en la tribuna. Todos parten de casa como si estuviese loco. Y llegamos al puesto número 1. Ahora sí, Carlos Vives, Ricky Martin, canción bonita. Bien amigos, el programa terminó. Conté cosas de mi vida y compartimos temazos musicales. Nos vemos en cualquier momento. Iba a decir cuando suene la campana, pero me equivoqué del programa. Chao, hasta la próxima. Nunca hice yoga, ni lo pienso hacer. ¿Tu mejor plato, Osvaldito? Berenjenas. Con pito, desafío. Si quieren venir, que vengan. Osvaldito, nunca conocí una berenjena con pito. No, no, mis berenjenas no tienen pito. Tienen mucho ajo. Son berenjenes. Tienen ajo, ají, vuela. Si se cae el tarro, estalla la manzana. Perdí tres. Una fue sin decisión y la restante la empaté. Bueno, pero qué querés, por 20 pesos la entrada, ver a Floyd Mayweather.